Arte urbano, performance, instalaciones interactivas y música. Es el Festival Keroxen, todos los viernes del mes, en el espacio cultural El Tanque. El peculiar sonido del cuarteto Primital Bros pondrá cierre al Festival Internacional de Medio Ambiente Langaya 2014, del 2 al 8 de noviembre en Lanzarote. El Centro de Arte La Regenta expone Días de Vinilo, arte contemporáneo y música pop a través del diseño gráfico de más de 800 portadas de discos desde los años 50-60 hasta hoy. El circuito Islas de Cine hace escala en el hierro para mostrar una selección de los mejores cortometrajes de la firma canaria La Mirada Producciones. Filmoteca Canaria exhibe en el Círculo de Bellas Artes una síntesis de su patrimonio documental para conmemorar su 30 aniversario. Gobierno de Canarias ¿Y tú lo cambias? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!